Buenas a todas las personas que siguen mi canal. En esta ocasión voy a enviarles un mensaje a todos los jóvenes del mundo entero. Hoy, su santidad, el Papa Francisco, les enviaba un mensaje en la Basílica de San Pedro a toda la juventud para que se levanten, para que sigan adelante luchando. Y en este caso voy a interpretar una canción de mi amigo Alexis Jiménez. La cual se llama Levántate. Aquí les envío el mensaje a todos ustedes para que reflexionen acerca de lo que sucede y lo que acontece hoy en el diario vivir. Con mucho cariño y mucho gusto. La canción se llama Levántate. Desperto a las 5.30, como hacía todos los días. Se salió de la cama, aunque él no lo quería. Se bañó, se puso ropa y un bocado se comió. Se fue sin despedirse y al colegio se marchó. Y así fue, como aquel día comenzó, caminaba por la calle. Se encontró con un amigo, como siempre de su bulto sacó un par de cigarrillos. No sabía ni por qué, pero tenía que fumar. Fue así como pasó y esta es toda la verdad. Y así fue, ¿qué pasó? Y así fue, como aquel día sucedió. Saludaba a todo el mundo, era un joven popular. Y las chicas le querían, pues era todo un galán. Casi todos lo admiraban, por la pista que tenía. Pero eso no importaba, su vida estaba vacía. Aquel día escapó de clases, para un rato vacilar. En cigarros y cervezas, su dinero fue a gastar. Se embriagó con sus amigos, ellos ya no podían más. Y se apartó del grupo, para estar en soledad. En ese momento se puso a pensar, que su vida era falsa y que todo andaba mal. Ni los garros, ni los lucos, ni la plata de más. Y la ropa de marca le daba felicidad. Tirando en el suelo, una botella quebró. Con un trozo de pedido, sus muñecas cortó. De inmediato la sangre comenzó a brotar. Asustando a un muchacho, lo llevó al hospital. Y la realidad, ese chico no murió. Esa es la verdad, un milagro sucedió. Él estaba en coma, casi a punto de morir. Pero Jesús se le acercó y le vino a decir. Levántate. 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 Entonces despertó y se puso a llorar. Pues en su corazón ya no había soledad. Aunque tú no lo creas, Jesús también te ama a ti. Y con esta canción es el quien te viene a decir. Levántate. 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 En ese momento se puso a pensar que su vida era falsa y que todo andaba mal. Ni los carros, ni los lucos, ni la plata de más, ni la ropa de marca le daban felicidad. Tiraron el suelo, una botella quebró. Como un trozo de virus, sus muñecas cortó. De inmediato la sangre comenzó a brotar. Asustando a un muchacho, lo llevó al hospital. En la realidad, este chico no murió. Esta es la verdad. Un milagro sucedió. Él estaba en coma, casi a punto de morir. Pero Jesús se le acercó y le vino a decir. Tú eres mi oveja, yo te llevo mi redil. Eres hijo de mi padre y contigo yo me voy. Contamos contigo, hoy te vine a buscar. Y por eso he comido, hoy te digo levántate. Levántate, joven. Levántate. Levántate.